Con mucho dolor, Chavo, durante toda la jornada estuvieron despidiendo a Julio César Torezani. Así es, desde temprano, bueno, la información que manejábamos es que luego de entregarse el cuerpo a los familiares, posiblemente se hiciera un velatorio reducido en cuanto a la cantidad de horas, y efectivamente esto ocurrió desde las 13 hasta las 18, hubo tiempo para ese último adiós que decís, Jimena, que estuvo poblado de familiares, amigos, y el mundo del fútbol en general, hay que tener en cuenta que Torezani, de dilatada trayectoria en el fútbol argentino, pasó por los dos equipos de Santa Fe, no es un dato menor, porque hoy uno podía ver a gente de Unión y de Colón cruzándose en el velatorio de Julio César Torezani, con algunas ofrendas que llegaban desde Buenos Aires, por ejemplo, la de Claudio Chiquitapi, el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, también del club atlético Boca Junior, vistió la camiseta de Boca, lógicamente el huevo en su época como jugador, y uno podía ver, por ejemplo, desde Neri Alberto Pompido, pasando por Pedro Uliambre, Adrián Marini, Luis Abdenéve, Martín Ligori, los hermanos Bran, me voy a olvidar de algunos, Esteban Oscar Fuertes, Tito Tomé, bueno, un montón de exjugadores que fueron compañeros de Julio César Torezani, uno pudo ver a chicos de camada más jóvenes, amigos de los hijos de Torezani, pero además algunos de ellos hasta dirigidos por el propio Julio César Torezani en alguna ocasión, porque fue entrenador, dirigió 10 clubes y estuvo dirigiendo aquí en Santa Fe, dirigió a Colón en un paso en primera división y después fue ayudante de campo de Diego Sela también, cuando Colón jugaba en aquella temporada que finalmente le tocó descender, bueno, muestras de afecto, muestras de dolor también, porque un final abrupto así, lógicamente que genera esta sensación de vacío en los familiares, en los amigos y preguntas que lógicamente hoy uno no tiene forma de responderlas, ¿no?, porque una decisión tan drástica de Torezani de quitarse la vida como ocurrió finalmente en la jornada de ayer. Y en lo que ha sido esta jornada nosotros teníamos la oportunidad de buscar a algunos protagonistas, algunos se excusaron, lógicamente no es fácil conversar o hablar con la gente que está yendo a la sepultura de alguien muy conocido, más allá de que uno esté metido en el ambiente del fútbol y que los conozca, hay casos, por ejemplo... Son momentos muy especiales. Muy especiales, hay un caso muy particular que es el de Raúl Armando, Raúl Armando, exjugador de Unión, fue compañero de Julio César Torezani en aquellos primeros tiempos cuando ambos aparecían en la primera y hoy se excusó de hablar, dijo, disculpame, pero no quiero, no puedo decir nada, no me salen las palabras. Pero bueno, también fuimos a buscar algunos testimonios para ver qué opinaban de este momento, cómo lo recordaban fundamentalmente a Julio Torezani, a quien hoy le fueron a dar la despedida. Consternado con la noticia y bueno, tratar de saludarlo, de darle su último adiós a una persona muy fuerte, muy capaz y una persona que dejó mucho por el deporte de Santa Fe. Hablas así porque tuviste la oportunidad de conocerlo, de compartir numerosos momentos con él siendo jugador. Sí, por supuesto, la primera etapa del 95, después del ascenso estuvimos compartiendo vestuario, cancha, aparte del huevo es de Santa Fe, una persona muy temperamentosa, muy temperamental, por eso le decían huevo, porque tenía unos huevos bárbaros cuando jugaba y te alentaba en cada momento, un tipo que iba siempre al frente, que le gustaba ganar, era ganador en todos lados, y a eso a uno le quedó, le quedó en la retina los goles que hacía, desbordaba y tiraba fuerte al primer palo y hacía goles, impresionante. Así que ese recuerdo lo tengo, tengo los mejores recuerdos de él como persona y como jugador de fútbol. Era una persona excelente, una persona que era amigo de verdad, donde realmente tenía un temperamento, sólo él lo tenía ese temperamento, así que muy triste, muy triste porque hemos pasado muchas cosas juntas, concentraciones y bueno, luego hemos pasado bastante bien y bastante mal, pero bueno, uno le recuerda a un amigo realmente con una personalidad diferente a todos. Hay un montón de preguntas que seguramente no tienen respuesta, Pedro. ¿Estabas al tanto de cómo estabas viviendo, de lo que estaba pasando, de esta depresión de la cual se habla que tenía a Julio? Bueno, prácticamente no estaba muy al tanto, sabía que tenía algunos problemas. Realmente también me hago una media culpa porque tenía que haber llamado. Por ahí mi situación o mi función que tengo por ahí se me ha pasado, pero realmente es una pena porque una persona que era ganador, que era un temperamento que podía salir adelante y bueno, y que por ahí le dejó una mala pasada, me parece que eso uno no entiende. Lamentablemente una tristeza muy grande. Bueno, tuve la suerte de haber jugado con él en unión, fue compañero, y la verdad que es muy lamentable, muy triste, muy triste ver toda esta situación. Jugaste en unión en el momento donde él era un pibe y vos ya tenías tu experiencia. ¿Cómo era en aquel momento, Julio? Igual que fue siempre, igual que fue siempre. Creo que su carácter lo demostró desde el primer momento que empezó a jugar en Primera División. Nosotros ya teníamos algo de experiencia, él era un pibe que recién empezaba, pero ya ahí ya demostraba la garra que tenía, las ganas que tenía. Lamentablemente estoy, la verdad, muy triste porque es una situación muy fea. Una situación muy fea. Gracias. 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 Gracias.